Hola que tal mis pequeños amigos, bueno y algunos grandes Oigan, se han dado cuenta que ya no digo buena buena cabros La wea estupida Bueno, hoy vamos a presentar un juego que me fascino mucho Lo jugué por primera vez en minijuegos Y el titulo del juego se llama El titulo del juego se llama Ah wea no, el juego se llama Super Smash Flash 2 Ese, ese que está ahí, ok Entonces, este juego lo descargué Está completo Desbloqueé al Capitán Falcon Y bueno, sin más nada que decirles Ahí se van a dar cuenta solo de que se trata Aunque ya algunos ya saben de que se trata Y eso Van a saber O sea, voy a hacer un pequeño let's play Voy a hacer Cuatro batallas De dos minutos Y eso Empecemos de una vez Ah, joder Ahí Y los dejo con la presentación primero Super Smash Flash 2 Versión 0.2 Demo Mario Donkey Kong Link Loid Mega Man Pikachu Sonic Kirby Tails Fox Y hay algunos que están ahí por ahí Ichigo Sora Link Ichigo Versus Peach Naruto Versus Draco Rui Kirby Versus Mario Y empezó la batalla Ah Jalee 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 Es give Mikey iesen Jalee pero выпуск Armas At Me Yo Err E mientras Me said Huin borro de chanchos ya ahora si estoy listo nos fuimos primero que todo yo voy a hacer Kirby los demás al azar vamos a hacer distintas 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 formas de batalla la primera va a ser en equipos yo voy a hacer el equipo azul porque es mi color favorito azul contra el equipo rojo muchos deben estar pensando o azul y rojo o el huele choncho choncho no huea son mis colores favoritos entonces vamos a continuar mi compañero es random y los demás son random entonces continuamos si se llega a lajear el juego por alguna otra circunstancia me da lo mismo igual voy a subir el vídeo aunque le den mala puntuación me da igual ok siempre quería hacer este juego y ya lo hice una vez y se me lajeó la hueá así que no importa el qué dos hay dos loid para los que no saben aunque dudo mucho que sepan mi compañero es loid azul y el enemigo es el loid rojo así que va a caer va a caer Dios mío y lo mando a volar y para su información si estoy jugando en el último nivel que es el 9 para que después digan no aguanta jugando en el nivel fácil y no bueno estoy jugando nivel 9 o sea el último edificio el último edificio bueno el último nivel me gustaría que este juego tuviera historia no sé si saben de qué estoy hablando es mi idea o está metal sonic ahí donde estoy yo ahora toma ahí está metal sonic donde estoy mirando yo ay cuidado bien el hoy bien se fue black merge que si no me equivoco de final fantasy no 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 me vayan a pegar o sea restifíguenme si black merge es de final fantasy o no la verdad nunca jugaba final fantasy porque es muy difícil toma black merge toma se preguntarán se preguntarán por qué no usaba mis poderes porque se me han olvidado bueno mentira ahí va ahí le voy oh joder no le llevo a volar oh ahí arriba hay un a dónde le tiro voy a tirarlo como por acá nada bien ya sé qué hay que hacer toma toma cuádrúple ataque porque Ok, si no, se ríe que esconderte ahí. ¡Ahí usted! Comprende, ya. ¡Toma! ¡Ay, no me quiero ver! ¡No me quiero ver! ¡Ah, joder! ¡Maldito Lloyd! ¡Oh, rebote en la nube! ¿Si no me equivoco? ¿No? ¿O sí? ¿Si me equivoco? ¡No! ¡Oh, verdad! ¡Rebote en la nube! ¡Esto es hermoso! Me voy a quedar ahí arriba. Me estoy arreglando y ahora sí. ¡Ahora ahí voy! ¡A volar! ¡Me cargan cuando los personajes se repiten! ¡Oh, maldito! ¡Oh, no hay cancer, viejadio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acaba de perder el poder! ¡Ah, me están atacando! ¡Ayúdame! ¡Ayúdenme! Si no me equivoco vamos ganando nosotros. Pero me esta dando una paliza a mi solo y... Aaaaah Ahora estan atacando a mi compañero Lloyd Y voy a tener una pira ayuda Bueno que ya se fue Se fue Ahí viene Black Mage Oh me hizo una pinta Toma A volar Black Mage Ahí solo ustedes se van a dar cuenta que estoy jugando en el ultimo nivel Oh what Ya ganamos Ganamos Los ganadores son Los ganadores son Kirby Y Lloyd Blue Team Con 5 victorias Tres mías 0 victorias de Lloyd mi compañero Menos 1 victoria de Black Mage Y... Menos 4 victorias de... De Lloyd De Red Team Oh disculpen por esto Adios Eso Ahora sigamos A ver A ver Quien seré ahora Esto Va a ser Ya Vamos a hacer una cosa Voy a escoger dos personajes Y la ultima pelea Voy a hacerla Random Osea Voy a hacer cualquier personaje Entonces Vamos a ver Que personaje voy a escoger Esta vez Goku Y... Esta vez Va a ser Sin equipo Así que... Mouse ven para acá Puntero Ahí Ahí Va a ser sin equipo Y vamos a pelear entre dos Va a ser un... Survival Vamos a hacer una... Una pelea en equipo Entonces... Continuamos Lugar Al azar Otra vez El mismo Ah Joder ¿Por qué este lugar De nuevo? Es aburrido Pelear dos veces En el mismo lugar Y ya estoy corriendo Algo cayó Estoy seguro Algo cayó Otro vez En el mismo lugar No Entonces... Oh No Me... Tengo que enterar ¡Waar! WTF WTF? Toma! Oh demonios, maldito Tails Sería genial si este juego se pudiera jugar con... Jopad Pero lamentablemente no es así Se juega con... El teclado Bien, mandalo a... A Goku Por si acaso yo no soy el Goku del Kaioken Oh demonios, casi me voy Quiero ir allá arriba Oh Bien, Mega Maner, escado mío No A volar Toma! A volar! No 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 Te llama Instinto, démele Ok, no voy a ir Oh demonios, me salvé Y... Megaman todavía ha sido hierro Tomo! Ok Si apareciera el ítem de Smash Estaría todo mejor Así me transformaría en Suciedin Bueno, depende de quien lo tome Ah, demonios Toma Toma Bien Bien Yo sigo dando palizas Pero... Oh Un Shell Blue Con espinas Una vez tuve tanta mala suerte De tirar un Shell Blue con espinas Que me cayó a mí mismo Fue un verdadero invasión Toma Pero Tails ¿Por qué sigues ahí arriba? Oh, what? Se estás revelando contra tu creador Pedazo de mierda Toma No me ve que voy a estar ahí ¿No? Palizas por montón Palizas por montón No, ¿saben qué? Para hacerla más justo Voy a hacer dos peleas al azar Tienen que ir a hacer dos peleas al azar No, no, no... No, no, no Este ganador de este juego es... Goku Oh, demonios Me salió Genendu Hill Oh, demonios No, 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 no No, no, no No, no, no Y creo que voy a ganar O voy a perder Gane Así es, gane yo Con 6 victorias Menos 2 Tails Menos 2 Mega Man Y menos 2 Goku Bueno, el otro Goku De... Ahora Llegó el reto más grande que puedo haber tenido yo Porque nunca he jugado en Redemption Que también soy random Y... Mi equipo Voy a hacerlo en equipo Pero esta vez Yo seré el equipo verde Contra el equipo azul Y... Para asegurarme Que no va a salir de nuevo la misma etapa Voy a escoger Smash Bros Smash Bros Smash 2 Entonces voy a jugar en esta etapa Donde no hay absolutamente Nada Bien Soy Donkey Kong Con el equipo de... ¿Qué? Contra el equipo de Ichigo y Sonic Nos van a hacer mierda Mira Sonic Mira Sonic Mira Sonic Bueno No puedo hacer absolutamente nada ¿Qué hago? Oh, what the fuck? Ay, la wea Mala Mala Loco Mierda Ay, no me equivoqué Yo soy el equipo verde ¿Verdad? Oh, joder Yo soy Ichigo Me equivoqué Ay, sí Tiene todo el derecho a decirme Bueno No, demonios Creo que me confundí Yo soy el equipo verde Soy el equipo de Ichigo Y yo soy el equipo de Ichigo ¡Fuck you! Y... Sonic 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 Sube por Tomita Ay, Dios ¿Por qué estoy hablando así? Mierda Ah, pedazo de escoria Ya, ok Toma 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 Ay, ¿a dónde la dejé? ¿Por qué la dejé ahí? ¿Qué hice? Oh, demonios, demonios, demonios Ay, joder ¿Por qué saco? Bien Bien Getsuga, atención Eh, nadie Absolutamente Nadie Le llegó ¿Dunkey gun se salvó? Ah, miren eso Miren eso Esto es increíble Un ítem me está rebotando en la WTF Estaba rebotando Eh, Sonic ¿Por qué me ibas a atacar a mí? Yo no te he hecho nada Además, somos del mismo tipo Ah, joder No, no Arranca Dejó, Sonic Y Y No, no Y ¿Qué? 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 Mandé a volar a Wario Oh, joder I'm a chico I'm a chico ¿Cómo Esta misma? Jaja Revenchy Oh, fuck you Me fui Este juego va a ganar Ok, ganamos nosotros, pero no alcance a dar los datos Ya Aquí está la última pelea de la noche Ah, muy bueno que esta noche estamos tarde Eh, tengo calor, así que me voy a sacar el gorro No tengo mi gorro a la suerte ahora Vamos a ver que me depara el destino No vamos a pelear en No vamos a pelear en equipo Esta va a ser la última pelea Y vamos a ser un survivor Entonces nos dirigimos a luchar O a escoger la etapa A escoger la etapa, pero No sé si escoger etapa o dejarla en campo ¿Quién de mujeres? ¿Megaman? ¿Megaman? Hay muchas etapas que me gustan, pero ¿Qué? F0 Oh, verdad que desbloqueé esa etapa Para que vean que la desbloqueé O sea, vamos a pelear en esta etapa Nos fuimos ¿Y yo quién soy? Soy el equipo No, no soy ningún equipo Soy el player 1 Soy Sonic Ok, soy Sonic El que acaba de golpear a Megane Soy ese Bien Bien Soy Sonic Demonios Demonios Deja de golpearme Demonios 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 Ay, no quiero golpear eso Pero no Lo golpeo Bueno, que joder Ah, demonios Goku me está golpeando Ahí se Toma 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 Ok, estoy rebotando Creo que ya estoy rebotando No, no soy yo Ok, me he pasado a agarrar de la nave de Capitán Falcon Pero Muy bien Ok Me acabo de hacer un resorter Otro más Ok Y no sé qué mierda soy ahora Ok, creo que ya lo descubrí Quien soy Y voy a golpear a Sonic No, golpeo a Sonic Así que golpeo a Goku Oh, demonios Pero qué carajo Ah, joder Es de la mierda Me gustaría mucho que apareciera la bola de Smash Ah, demonios No me quiero oír No me quiero oír Ah, demonios Me voy a ir Ah, me fui Demonios Es una forma muy estúpida de morir A volar Y... Ahora Éxito No, joder 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 Ahora Demones, demonios Demones No, corre, corre Corre por Turis A vida Y Megaman tirando proyectiles O sea Booster de allá Demones Si es Kayao Gann Kayao Gann Ya sigo golpeando a Goku Aunque tenga el Kayao Gann Aunque es más peligroso cuando viene la bola Smash Oh demonios Tomen Me agarro demonios 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 no me quiero ir no, no me iré ahora allá allá, voy y me fui la mierda ok, no alcancen a contabilizarlo por favor, no alcancen y gané gané, gané, gané muy bien gané gané yo con más uno WTF Goku perdió con cero Mega me han perdido con menos dos y... Sonic perdió con más cero o sea, cero muy bien chicos que más decirles que este juego es extraordinariamente bueno mis felicitaciones al creador por qué estoy hablando así weón que mierda mis felicitaciones al creador eh... la verdad es que salió una... no sé, acabo de ver en youtube que salió un... juego igual a Smash Bros pero sin Goku ni Ichigo ni Naruto que se llama... cruzada una wea así Super Smash Bros cruzada una wea así no sé, no me acuerdo cómo se llama la wea pero... es... igual... de bueno que... este... aparece Sonic y Shadow por lo que alcanza a ver obviamente que debe estar Tails pero... eso muy bien chicos aquí se despide... Konaru... Aoyama porque ahora me puse un... me puse un apellido para no sonar así tan a secas Konaru Aoyama se despide y... pasenla bien hasta luego